Bienvenido a una de las misiones secundarias de GTA V y bueno, ya van quedando menos. Esta misión es de caza, por lo tanto, a mí estas misiones me encantan. Y bueno, aquí estamos. Caza mayor se llama la misión. Y en verdad me hace gracia Trevor cazando con un traje. Es la hostia, tío. Pero bueno, este es Trevor, tío. Por eso la misión esta es con Trevor. Sigue a Kletu. Y hacía tiempo que no cazaba en el GTA V, tío. A mí GTA V, obviamente, la caza no sirve para nada, pero está bastante guay, tío. A ver. ¿Quiere ese tronco? Ese tronco tiene como... Yo lo veo así, parece como uno de los mutantes de The Forest. De Sound of Forest. Bueno, de los dos. Parece un mutante. La flecha indica en qué dirección zopla el viento. Y bueno, ¿y dónde está la flecha? Vale, esta zona aquí es ideal. ¿Te sientes preparado, Trevor? Hombre, que estoy... Vamos, que estoy preparado. Vamos, lo siguiente. Y más después de perder el Barça, tío. Es que yo estuve viendo ayer... El Barça es un partido muy malo, tío. Partido malo... Va, pero bueno. Ya lo he comentado en mi canal de Furbo, por si os queréis pasar. Vale, tengo que entrar aquí. Para entrar en modo... Vale, hay un ciervo ahí. Hostia, ha fallado, ha fallado, perdón. El Guapiti ha visto a Trevo. Es que, tío, ha sido todo muy raro. Bueno, ahora voy a intentar... Creo que no tiene ni silenciador este fusil. Sí, no, sí tiene silenciador. Vale, estoy deseándolo. Voy a andar en modo sigilo. Obviamente, para andar en caza... Depende también la caza que sea, pero... Los suyos dirían en modo sigilo. Sí, me... Nos mantendremos con el viento. Caza el Guapiti. Vale, un Guapiti ahí. No lo veo, tío. Espera, para, para, para. Ah, sí, 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 lo veo. Los cuernos, tío. No lo veo. ¿De dónde está el Guapiti? Es que... Voy a intentar... Vale, es que no lo veo. Que se pone... Se pone delante de la... De los matorrales y no lo veo, tío. Yo con la tontería he fracazado ya dos veces la misión, tío. Las fliches indiquen... Vale, esto ya lo sé. Espera, voy a ponerme en un sitio alto. Yo creo que ponerme en un sitio alto mejor, porque... Como que se ve mejor, ¿no? Vale, ahora sí lo veo. Ahora sí lo veo. Vale, ahora sí le he dado. Que la clave era ponerse en un sitio alto. Vuelve con Kletu. Vale, para entramos y... Vale, es así. ¿Dónde está el Kletu? Por aquí, ¿no? Ahora mato Kletu, ¿te imaginas? ¿Y suena el corazón cuando... A punto, ¿te has fiado? Esto sería yo en modo examen complicado. En modo selectividad, estaba así. No, hombre. En vez de selectividad, una vez que hace el primer examen ya, los demás están tranquilos. No sé que alguno se te atasque, porque siempre te puedo atascar alguno. Venga, sopla fuerte, a ver si conseguimos algún guapitín. No responda. L para reclamo. Suena como si alguien estrangulándose. Vale, hay uno ahí, uno ahí. Creo que... Espérate, voy a intentar darle. A ver si le puedo dar de aquí. Voy a intentar ponerme en posición. Vale, está ahí el guapitín, ¿no? ¿Solo el guapitín? Le doy, ¿no? Vale. Toma ya. Alcorafón, como un auténtico para aficionado. Vuelve con Kleto. ¿Pero Kleto está aquí? Recuerda, si es una pareja, nos interesa el macho. Nada es hembra. Es mi norma. Hijo de puta. Machista el cabrón. Usa un nuevo reclamo. Vale. Vale, ahí... Se supone por ahí un guapitín también, ¿no? Vale, este no sirve de igual. Vale, vale. Espera, espera, espera. Que quiero que ahí hay unos cuantos, ¿no? ¿Le doy? Le he dado. Ah, vale. Tenía que... ¿Por qué? ¿Te lo voy a matar? Ah, vale. Tenía que ir a matar al macho. Vale, ha sido un error técnico. Me lo he calculado bien. Vale, sígueme y lo adentré un poco más. Vale, tengo que matar al macho. Espérate, ¿me voy a poner aquí? Quiero poner nervioso el corazón, tío. Vale, ahora aparece por ahí, creo, ¿no? Vale, ahí está el macho. Le he dado. Le he dado al macho, ¿no? Tengo una idea de cómo podemos participar en esto. Mándame una foto de tu siguiente pieza y hablaremos de negocio. Tengo que irme, buena suerte. Ya te llamaré más adelante. Oh, te da reclamo. ¿Y dónde se ha metido el Kelet West? ¿Qué hace el guapití? Te ha cazado el guapití, ¿no? Pero este es el cielo, dirección del viento. Tío, ¿el guapití ese? Tío, ¿ese es el ruido que hace un guapití? Mi pregunta. No lo sé, tío. Lo digo de la ignorancia, en plan... Ha habido atreventas siempre... Me cago en la puta hostia. Hijo de puta, el oído que tiene, tío. Ha olido a Trevor. Me cago en la hostia. Ya has pillado el truco, Trevor. Con el siguiente vas a hacerlo solo. Tengo una idea sobre cómo... Vale, voy a intentar ponerme ahora por la... Creo que por la parte de arriba es mejor, creo. Espérate. Voy a utilizar reclamo cuando esté aquí arriba. Que le ocurre, obviamente, una mejor vista. Aquí. Voy a intentar agacharme. Y el guapití debería aparecer por aquí, ¿no? Me sale ahí arriba, tío. Vale, me he equivocado. Hago reclamo de nuevo, ¿no? Hijo, parece cuando está abriendo una puerta vieja. Tío. ¿Va a salir por aquí el guapití o qué? Ahí tiene que haber un guapití seguro, tío. Porque me sale el punto rock siempre en el mismo sitio. A ver, a ver, a ver, a ver. Tío, tiene que haber aquí un guapití seguro, tío. Espérate. Voy a intentar esconderme aquí. Voy a poner... Ah, mira, mira. Está allí, está allí. Hostia. Le he dado. A ver qué tal el cadáver del guapití. Fotografía del cadáver. Ah, ahora tengo que echar una foto. O sea, ahora tengo que mandar a Kletu este. Espérate. No, no, aquí no me gusta. Voy a echarle la foto que se vea bien. Que se vea la pereza bien. Aquí. Y... Yo creo que así está bien, ¿no? Así ya a ver qué es un guapití, ¿no? Continuar. Espera. Me he equivocado. Tengo que echar una foto. Y tengo que enviarle la foto. Kletu... O sea, tengo por aquí... Y mándale la foto a Kletu. Vale, ya está. Ya se supone que... Que soy un cazador experto, ¿no? O al menos se supone, vaya. Estupendo. Tengo una etiqueta de GPS. Creo que esto va a ser funcionado. Ahora te llamo, vale. Bueno, yo creo que la misión ya está más que lío. Yo, pero... Cazar aquí en mitad de... ¿Qué? ¿Qué? Qué guapa estatua, tío Pues yo creo que la misión ya está Totalmente lista, sí La misión se llama caza mayor y ya la tenemos lista Así que nada, espero que os guste y nos vemos en la próxima Adiós